¿Cómo secar la ropa dentro de la casa? Tienes problemas con la lluvia o el clima frío que impide que tu ropa se seque al aire libre. Aprende a cómo secar la ropa dentro de tu casa con estos simples trucos y soluciones. Para evitar que la casa se humedezca y acabe repleta de ropa que tardará un día en secarse, lo mejor es seguir los siguientes consejos. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Número 1. Elige el tendedero plegable adecuado. En el mercado tienes una gran variedad de tendederos y secadores de ropa. Los mejores son los que se apoyan en el suelo o cuelgan de la pared del techo. Te aconsejamos que elija uno que pueda colocarlo en los espacios más cálidos de la casa y que disponga de una buena ventilación junto a la ventana y en caso de que sea posible que le dé el sol. Número 2. Evitar secar la ropa en los radiadores. Es un error muy grande secar la ropa en los radiadores porque algunas prendas como la de lana podrían encoger o volverse más dura debido al calor que irradia este sistema de calefacción. Además, es una acción que produce condensación y pérdida del calor en la estancia. Número 3. Abre la ventana para evitar la condensación. Siempre que vaya a tender la ropa dentro de casa, procura abrir una ventana y la puerta. La corriente de aire evitará la humedad ambiental y el mojo, especialmente en la ropa. De hecho, el mejor lugar para secar la ropa dentro de casa es la cocina y espacios más abiertos como estudios o salones. Sin embargo, la cocina genera olor a comida, algo que puede echarnos para atrás. Por ello, lo mejor será tender la ropa en el espacio más amplio de la casa, con las ventanas y puertas abiertas. Otra opción, por ejemplo, si dispone de un pequeño balcón cubierto, es colocar allí el tendedero o el burro. Número 4. Quita el exceso de agua. Antes de secar la ropa, es importante que atralga toda el agua posible. ¿Cómo? Siguiendo estos dos métodos. Si lavas a mano, escurre lo máximo posible con las manos sin retorcer la prenda. Sacúdela en repetidas ocasiones y déjala colgada en una percha dentro de la ducha durante una hora. Pasado este tiempo, ponlo a secar en el tendedero. Si lavas a máquina, procura utilizar un doble centrifugado. De lo contrario, la ropa se secará lentamente y olerá a humedad. Número 5. Sacude bien. Antes de tender la ropa dentro de casa, sacude enérgicamente cada prenda. Con esto, también elimina el exceso de humedad y lo mejor, evitas arruga en las prendas, especialmente en las camisetas y la camisa. Número 6. Organiza el tendedero. Al colocar la ropa en el tendedero, asegúrate de poner las prendas más pequeñas como braguitas, calcetines y sujetadores en la parte inferior y reservar las varillas superiores para las prendas de mayor volumen. Si el tendedero es interior, es decir, si está instalado dentro de tu casa en un cuarto de lavado y secado, lo mejor es que lave la ropa por secciones o grupo de prenda, abrigo con abrigo, camiseta con camiseta y ropa interior con la ropa interior. ¡Gracias!